hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre aquí saludándolos amigo paulo martínez para todos mis colegas amigos suscriptores muchas gracias amigos por ver este vídeo por darle click y les invito amigos antes de empezar este vídeo les invito que si es la primera vez que miras o le das clic a este vídeo te invito a que te suscribas actives la campanita que nos regales un poderosísimo like y compartas con tus amigos vecinos conocidos familiares y pues amigos bien en esta mañana tenemos esta lavadora general electric esta lavadora amigos es una lavadora que el cliente nos llamó para poder reparar esta lavadora y cuando nos llegamos me explicaba que esta lavadora amigos se la prestó un familiar y dice que se la entregó así como bien miren con todos estos cables separados unidos y dice pues así lamentablemente me la entregaron entonces de sin ahora sí como le hicieron ni preguntarme si se puede hablar me dijo que si se la pone directa entonces eso es lo que vamos a hacer amigos vamos a poner la directa y este vamos a poner la directa esta lavadora con este tipo de arnés ya tengo dos vídeos amigos uno de una lavadora general con arnés cuadrado me parece que de siete cables y otra con arnés cuadrado de cinco cables ya que cada lavador amigos cada conexión es diferente la el cableado es donde cambia el cableado los colores y las posiciones obviamente entonces amigos aquí pues vemos que tiene un problema miren aquí tiene un cable ahí pelado que lo pusieron el puro cable y no le pusieron una clavijita ok eso pues obviamente lo miró el cliente él sabe ya que trae eso pero vamos a ver si lo podemos reparar eso ok pues bien amigos este a base de petición de muchos suscriptores me pidieron que hiciera un vídeo más detallado cómo vamos a hacerle y amigos pues vamos a tratar de mostrarles qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer paso a paso espero ser un poco más explicado este vídeo y creo que si vamos a poderlo lograr ya que ahorita va a llegar el que va a grabar y este pues vamos a ver amigos esperemos lograr lo que los suscriptores me han pedido que se mire ya que muchos me comentan es que no mire no miramos o no mostraste cómo conectarse los cables donde los cruzaste y pues vamos a ver amigos ok de sugerencia amigos siempre los suscriptores me hablan me mandan mensaje por whatsapp este diciéndome que tiene el diagrama pero amigos este me mandan fotos de otros vídeos si usted está mirando este vídeo amigos y se tiene una lavadora igual a esta va a ser lo mismo que vamos en este vídeo pero si su lavadora es diferente otra marca otra conexión no va a servirle este diagrama amigos o este vídeo porque le digo esto porque me mandan miran este vídeo un ejemplo y me mandan de una general de para una hice una mave o una whirlpool y me dicen es que yo no pueden en tu vídeo me dices una manera y hay que están los cables diferentes por eso les explico este vídeo es únicamente para este modelo para este diseño para esta conexión no para otros ya otros vídeos otros lavadores es otro vídeo otras conexiones otros diagramas ok entonces amigos vamos a empezar recuerden que yo siempre agarro el arnés de esta manera con los cables hacia enfrente y aquí amigos tenemos obviamente tenemos seis cables que viene siendo rojo azul blanco morado amarillo y naranja aquí los que vamos a utilizar es es el número uno que vemos aquí la rendija que viene siendo rojo número 2 azul esos dos vamos a ocupar de él le sigue blanco pero éste no lo vamos a ocupar un ejemplo no me estoy dando un ejemplo ahorita después sigue morado y amarillo y naranja entonces vamos a ocupar morado y amarillo que quiere decir que blanco y naranja los vamos a descartar de esta manera y ahí tenemos nada más los cuatro cables que necesitamos que vienen siendo rojo azul morado y amarillo y vienen siendo 2 1 2 7 y 8 8 y 9 vamos a poner ok 1 y 2 8 y 9 esos son los que vamos a utilizar ok pero no vamos a cortarlos hasta ahí arriba ok y acá amigos tenemos los cables que vienen siendo de la bomba vienen siendo blanco y negro estos también los vamos a dejar porque son los de la bomba y entonces amigos vamos a a irnos en la parte de arriba y aquí vamos a cambiar con el grabador que ya llegó ok amigos aquí para empezar este yo puedo trabajar un poquito mejor yo siempre quito lo que es la tapadera vamos a y para que se mire mejor los cables amigos y podamos hacer una conexión más adecuada ok entonces ya una vez que quitamos tornillos levantamos de esta manera y jalamos y retiramos este vídeo esto va a estar un poco más largo por la cuestión de que vamos a mostrarles casi paso a paso como vamos a hacer ok entonces ya una vez hemos retirado ahora si vemos si apreciamos los cables bien y aquí vamos a quitar y vamos a acortar los cables que vamos a estar necesitando y así cambiamos de grabador y vamos a acortar aquí todos los cables que no necesitamos y ojo amigos también cuando me manden mensajes por whatsapp y no me me mandan el diagrama yo siempre les digo mándame foto de tu conexión de tu conector del motor y este y me mandan el conector este que vamos a bueno no quiere salir no vamos a estar batallendo este conector amigos me mandan y ese ya la verdad no lo ocupa no me sirve a mí el que me sirve es el del motor donde va conectado que le estoy mostrando al principio este es el conector que yo pido porque a base de ese conector los voy a mandar el diagrama que ustedes necesitan entonces por qué les digo esto amigos porque si me me facilitan a ustedes estarles respondiendo el mensaje de lo contrario si este es más cansado y es más difícil poder contestar cuando no se me manda la foto adecuada ok entonces aquí con un conector vamos a quitar lo que es el tape y ahora sí amigos vamos a agarrar los cables que estamos acuerden que eres azul amarillo morado y rojo estos son los que vienen del motor y obviamente aquí tenemos el cierta en los si usted gusta lo puede dejar el tierra y aquí tenemos el naranja blanco y los dos de la bomba que también vamos a a dejar y vamos a cortar el naranja que no necesitamos lo vamos a cortar de esta manera y aquí están cuatro del motor dos de la bomba y estos dos nos sobran que los voy a cortar desde la parte de abajo pues bien amigos aquí vamos a cortar yo los corto de aquí acuérdense es blanco y naranja y ya después posteriormente ya nomás los en tape esto aquí para que no peguen en alguna parte y hagan tierra ok entonces ya una vez cortados los jalamos vamos a jalarlos pues ya amigos ya retiramos los cables que no estorban esos cables amigos los podemos utilizar para la conexión que vamos a hacer los guardamos y ahora si nos quedamos para que no nos hagan estorbo podemos retirarlos igual si ustedes gustan los puede dejar ahí está y ya limpiamos nuestra área ok entonces aquí tenemos 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 estos dos de la bomba nos quedamos ahorita por lo pronto con estos dos que vamos a trabajarlos ok amigos ya una vez haber limpiado aquí yo aquí tengo los cables estos que le quitamos voy a agarrar amarillo y morado yo lo que hago primero amigos es entonces entonces yo lo que hago amigos es primero aflojo todos los tornillos de esta manera ahí en comentarios amigos díganme si les fue explícito si les expliqué muy bien estoy tratando de explicar lo mejor que pueda para que se entienda y ustedes lo hagan en casa si usted no se dedica a eso lo haga si usted se dedica a reparaciones de la odora igual lo haga un poco más rápido ya una vez he aflojado los tornillos amigos de esta manera a ver si lo que hago con los cables es lo siguiente de un modo que alcance a darle vuelta al tornillo más o menos este ese pedazo lo voy a cortar le quede ese pedazo se nos cayó uno y ya teniendo ese pedazo amigos ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortarle un pedazo también aquí más o menos con nuestro cutter una navaja un cuchillo con cuidado de esta manera lo que vamos a cortar lo que vamos a cortar cortarlo como se pueda yo lo que estoy tratando ahorita es no darle con el cutter porque después se nos va y lo que no quiere es cortar las hebritas del cable pero como estoy haciendo el video más rápido mejor lo voy a cortar así ahí está miren eso es lo que vamos a hacer para que amigos para hacer el puente que vamos a hacer en la conexión ok esto lo vamos a conectar así damos vuelta y ahora sí amigos vamos a cruzar a donde se guste nada más que se ha cruzado esquina a esquina y vamos a hacer esto así así nos tiene que quedar esquina a esquina ok ya una vez haber puesto bien amacizamos los dos dedos lo agarramos lo sujetamos fuerte y lo que vamos a hacer vamos a apretarlo evitando que se corra por un lado para evitar que se pegue con el otro que vamos a poner ahí quedó macizo y lo mismo vamos a hacer con este cable morado vamos a cortarlo igual y tenemos que tener con mucho cuidado el cúter porque nos reban un dedo en un momento a otro pues bien amigos aquí vamos a cortar ya una vez haberlo cortado damos vuelta que se enrede y ahora sí amigos en la misma posición vamos a poner el otro porque si usted lo pone así no va a funcionar tiene que ponerlo en la misma posición donde llega el amarillo de esa manera y lo vamos a sujetar y cruzamos hacia la otra esquina y aprovechando amigos quiero darle muchas gracias a toda la gente bonita que se ha estado día a día suscribiendo a este canal muchas gracias les invito que activen la campanita amigos activenla cuando se suscriba para que reciba notificaciones cuando suba un video nuevo y así lo pueda ver amigos pues bien ahí tenemos ya los dos cables miren quiero mostrárselos bien para que no haya duda y que no digan es que no mostraste como como lo pusiste miren ahí está no hay duda son dos cables juntos en esta posición ok ya una vez amigos teniendo los cables este obviamente lo puse amarillo porque lo voy a conectar con el cable amarillo que vemos aquí esto lo voy a conectar así este cable morado como no tenía más cable azul entonces lo puse morado para identificarlo y lo voy a conectar con el azul ok amigos entonces este cable morado lo vamos a conectar con este cable azul de esta manera ya tendremos conectados los cables así ok entonces vamos a conectarlos cortamos pelamos y morado con morado casi como la canción y igual amigos aprovechando saludos para toda la gente que comentan los videos muchas gracias gracias que la mayoría de todos amigos son muy buenos los comentarios la verdad son raros los comentarios que critican o me tiran o me dicen o critican el trabajo pero nos quedamos con la gente bonita que les gusta comenta este nos felicita por el trabajo no somos perfectos no somos únicos somos imperfectos tratamos de hacer un trabajo lo mejor que se pueda día a día tratamos de mejorar tratamos de que el cliente quede conforme y que los videos que subimos les sirva a ustedes que solucionen su vida entonces amigos ahora si ya tenemos el cable morado bueno mejor dicho no voy a confundir cable azul y cable naranja verdad ahorita los de arriba no importan nomás los puse ahí para identificarlos ok nos queda cable rojo y el cable morado ok estos cables amigos son las corrientes que vamos a utilizar recuerden que aquí tengo dos cables vamos a agarrar más o menos de ahí y lo vamos a poner pelamos igual vamos a pelarlo de una vez de las dos puntas y estos cables amigos los vamos a poner en el que usted guste arriba o abajo como sea únicamente lo vamos a poner en medio de esta manera vamos a enredar bien y la misma operación apretar y sujetar gracias a Dios amigos 11 años no he tenido un problema de un corto con esto la verdad que nunca lo he tenido para que voy a decir que si es que si funciona amigos ahí está pues bien ahí tenemos los cuatro cables ya una vez amigos teniendo estos cables vamos a enteiparlos y así evitamos que cuando metamos la corriente peguen en algún lado de la lámina y nos provoque un corte o ya sea que nos dé toques nos enteipamos le pone aislante como usted lo conozca yo lo conozco como tape tape negro y ahora si amigos tenemos estos y lo que vamos a hacer aquí vamos a conectarlos vamos a conectarlos aquí tenemos me gusta que los cables queden bien amigos queden parejos me gusta que quede uno más que el otro si es poquito pues lo de menos yo cuando es mucho no me gusta entonces aquí amigos vamos a poner naranja con el rojo como les comento en la posición si arriba o si abajo el rojo arriba o abajo no importa va a ser la misma operación va a ser el mismo funcionamiento ok entonces ponemos el blanco y de esta manera así queda ok entonces por el momento amigos esto no lo vamos a meter corriente porque falta conectarle cables pero si usted los pone les pone corriente y ahí prende pero vamos a a ponerle ya así el cable porque no trae su cable vamos a ponerle uno así bien amigos aquí ya tenemos el cable de corriente vamos a ponerle su cable que no traía y aquí vamos a pelar esos cables que son los que lo vamos a meter de corriente ok entonces aquí vamos a hacerle un nudo para que no se salga este cable y así si lo jalan ya no se sale ok entonces amigos ahora lo que sigue vamos a ponerle su apagador y vamos a jalar un cable de del corriente ok quiero decir algo amigos que yo no se nada de electricidad amigos la verdad hace muy poco lo básico nada más de conectar hacer conexiones toma corrientes focos pero me preguntaron un video amigos que me dijeron que que dijera en los videos cual es positivo y cual es negativo de esos cables y le voy a ser sincero amigos para mi los dos aquí los cables son iguales si usted agarra un foco lo pone en una conexión va a prender los cambian los colores va a prender eso es lo de menos si usted jala la corriente del tablero obviamente si tiene que jalarlo con sus colores de cable si son negros con negro rojo con rojo pero ya conectándolos en la casa ya es lo mismo entonces no les voy a decir ok amigos aquí ya conectamos lo que es el café entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a conectarlo y ahora si vamos a apretar el tornillo ok acuérdense que este es el apagador el que le va a cortar la corriente al motor y ya una vez amigos poniendo ese vamos a conectar lo que es el blanco vamos a cortarle un poquito más ya una vez a ver teniendo este cable ahora si y ahora si amigos teniendo el cable ya el apagador cortamos y lo que vamos a hacer vamos a unirlo con el que usted guste sea el rojo o sea el morado en este caso yo lo voy a poner con morado de esta manera y nos queda el otro cable el otro extremo este lo vamos a pelar y le vamos a poner otro cable vamos a ponerle el naranja lo conectamos y este lo vamos a mandar con el rojo y así amigos de esta manera ya tenemos conectado todo y ya podemos hacer arrancar el motor y todo únicamente lo que vamos a hacer vamos a antipar vamos a ponerle su aislante que ponerle bien ponemos en el morado también le vamos a poner el apagador también vamos a protegerlo y estamos a punto de terminar este trabajo amigos ya estamos a punto de finalizar ok pues ahí está amigos tenemos estos cables pelados por motivo y el motivo es de que nos falta conectar la bomba amigos acuérdense falta conectar estos cables de la bomba son estos y aquí amigos el negro digo el perdón el blanco vamos a ponerle con el cable que viene directo de la corriente se lo vamos a poner aquí va a entrar la corriente y se va a ir directo a la bomba y enredamos y ahora sí ponemos su tape para que ya no pegue en alguna lámina lo ponemos bien y nos queda amigos este cable vamos a pelarlos en las dos puntas pelamos este también entonces este amigo lo vamos a poner el otro cable del otro extremo lo vamos a conectar quiero explicarle amigos aquí es donde viene el presupuesto aquí viene el presupuesto pero yo le puse este botón que es de otro tablero de otra general aquí está su presupuesto presupuesto esto se lo vamos a dejar ahí ya se me ocurrió una idea miren vamos a como ya nos va a utilizar y vamos a ponerlo aquí para que no ande ahí bailando de oques ok amigos entonces nos quedamos con que le puse este Swiss y aquí es donde vamos a conectar la bomba ok entonces vamos a conectar acuérdense el otro extremo vamos a conectarlo con el de la bomba y va a pasar el Swiss y se va a ir directo ahora así y aquí se nos olvidó enteipamos y todavía nos faltaba la bomba ah no aquí está ahí está el cable miren este es el cable que vamos a conectarlo el cable negro y ahí amigos estaría funcionando ya lo que es la bomba y vamos a recontar nuestro tape acuérdense hay que enteipar bien y recuerden amigos ahí comentarios comenten si les gustó que les pareció el video así o mejor explicado ahí en los comentarios nos dicen pues bien ahí está amigos ahí terminamos lo único que nos falta ya es la instalación pero vamos a hacerle un cable así pues bien amigos vamos a conectar el cable ahora sí a ver si es cierto y como ronco duerme aquí se nos cayó lo que es el agitador y ahora sí amigos prendemos ese ruido amigos que se oyó es el neutral del Swiss recuerden que es de tres pasos es uno dos tres y en el medio siempre se va a escuchar ese ruido pero ahí no vale entonces siempre es abajo o hacia arriba entonces ahí estaba la banda ahora vamos a poner el exprimiento ahí está amigos ahí está amigos está exprimiendo y lavando bien y como ustedes ven no se escucha la bomba ahora vamos a prender la bomba bueno aquí nada más nos falta conectar los cables bien que nos den la posición ya que lo pusimos al tanteo vamos a ver dónde nos prende ahí está ahora sí apagamos ahora sí amigos vamos a prender la bomba y ponemos lo que es exprimir agarramos los cables porque así va a dar el agitador prendemos apagamos bomba y ahí está amigos ok en la posición amigos que yo pongo es este lo pongo y lo que es el Swiss siempre los pongo aquí en esta parte para no hacer cortes donde sean visibles y así obviamente la persona apaga y prende ok pues bien amigos es todo por hoy espero les haya gustado este video pues bien amigos es todo por hoy espero les haya gustado este video espero haya sido más claro no se les olvide amigos sugerencia antes de terminar este video me han preguntado muchos que piden el diagrama y dicen es que mi la hora no tiene el capacitor y los diagramas que yo les mando traen capacitor ya todos les he comentado amigos si tu lavadora no trae capacitor no lo pongas no lo necesita ustedes simplemente si yo les mando un diagrama que trae capacitor ustedes anulenlo o sea pásenlo igual no le pongan capacitor porque el motor no lo está ocupando pero si el motor trae capacitor su lavadora trae capacitor pónganselo porque si no el motor no va a encender ok pues bien es todo por hoy mis deseos que Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video amigos Dios los bendiga y nos vemos Gracias.